Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y a mi cocina. El día de hoy, y tal y como vieron en el título del video, vamos a preparar un riquísimo menudo o pancita o mondongo, como le quieras llamar. La cocción será en olla lenta, pero les voy a dar las otras dos opciones, así es que traten de quedarse hasta el final de este video. Y si es la primera vez que visiten mi canal, te invito a que te suscribas y te recuerdo que esto es completamente gratis. Subo videos de recetas los lunes y los viernes, pero los miércoles tenemos la sección de comida en miniatura. Así es que sin más que agregar, comencemos con esta riquísima receta. Paso número 1 si lo vas a cocinar como yo en olla lenta. Y más que nada te lo digo por si es la primera vez que utilizas una olla de estas. Aquí no se agrega nada de agua hasta que montemos la otra parte de la olla. En esta pieza es en la que vamos a cocinar cualquier alimento. Y es muy importante que siempre que cocines en olla lenta, le pongas la tapadera. Otro dato importante de la olla lenta es que mira, aquí está apagada. En el siguiente nivel se mantienen los alimentos calientes, pero no se cocinan. El siguiente nivel es de temperatura baja y el siguiente es en el que vamos a cocinar. Y como en este caso yo voy a cocinar el menudo, entonces lo voy a poner en esta temperatura hasta que ya haya agregado los ingredientes. Es importante que sepas que a la olla lenta no se le consume el agua, o sea que no tienes que estarle echando, echando, ni estar al pendiente de ella. Eso sí, hace honor a su nombre porque se tarda horas, pero es muy funcional. En este caso si vas a cocinar menudo, y eso quiero que lo tomes muy en cuenta, si no le agregas sal se va a llevar entre 7 a 9 horas. Pero si le agregas sal desde el principio se puede tardar hasta 10 o 12 horas. Pero como este menudo yo lo quiero para desayunar mañana domingo, entonces por eso desde hoy sábado en la noche lo voy a dejar cocinando. Sin ninguna preocupación porque esta olla no quema. Ahora, que si lo quieres cocinar en olla express, bueno pues aquí te va a tardar después de que empiece a silbar, de 40 a 50 minutos, ojo, si no le echas sal. Pero si le agregas sal se va a llevar entre 1 hora a 1 hora 10 minutos. Y la otra opción pues es una olla clásica, una olla normal, en la cual se tardaría cocinando de 3 a 4 horas sin sal. Y si decides agregar de sal desde el inicio, entonces aumenta 1 o 2 horas más de cocción. Y bueno, después de esta larguísima explicación y espero que haya quedado bien claro, ahora sí comenzamos con la elaboración de nuestro menudo mondongo o pancita. Entonces aquí tengo 2 kilos y medio, que vienen siendo pasaditas de las 5 libras, de menudo. Y lo voy a enjuagar, aunque ya viene casi limpio, en agua con un chorrito de vinagre blanco. Es importante que desde el inicio retiremos la mayor parte que se pueda de grasita. Bueno, tampoco es necesario que se la quites toda, déjale un poquito para que tu menudo mondongo o pancita agarre un buen gusto. Así haré con todo esto que tengo aquí. Una vez que ya esté listo lo voy a agregar a mi olla. Y aquí le voy a agregar media cabeza de ajos. También voy a agregarle unas hojas de laurel, la cantidad pues es a tu gusto. Yo le voy a agregar unos 2 puñitos. Esto va a hacer que cambie un poco de color, se ponga un poco oscuro, pero eso no importa. Lo que importa es el sabor que va a aportar. También desde el inicio le voy a agregar unas 2 cucharaditas de orégano seco, orégano deshidratado. Y media pieza de cebolla grande, la cual corté ya por la mitad. O sea que le voy a poner un cuarto de pieza en una orilla y otro cuarto de pieza en la otra. Eso es todo. No le estoy agregando sal, ¿ok? En seguida cubrimos estos ingredientes con agua. Y casi cuando esté a punto de llenarse nuestra olla, entonces ve, más o menos es como un dedo lo que falta para llenarse. Hasta ahí tiene que quedar. Que te quede el menudo así un poquito suelto aquí. Y bueno, pues entonces, como les dije desde el principio, vamos a tapar nuestra olla. Porque es importante que esté tapadita para que el agua no se le consuma. Enciendo en el nivel más alto que es el de cocción y dejo tranquilamente mi menudo toda la noche. Les voy a decir que son las 10.50. Así es que me voy a ir a descansar y mañana les muestro cómo amaneció. Buenos días, alegría. Gracias a Dios amanecimos con bien. Son las 7.52 de la mañana. Es domingo de menudo. Y vean, a mí me encanta que quede bien recocidito, ¿ok? Así es que este está, miren, bien suavecito. Se tardó exactamente 9 horas. Lo chequeé hace 2 horas, pero se me hacía que le faltaba un poquito. Pero ahorita ya está. En este momento le vamos a agregar un poco de sal para que vaya agarrándola. Pero le voy a retirar el ajo y la cebolla. Quedaron enteros. Entonces no los vamos a desechar, los vamos a utilizar más adelante. Por lo tanto, los vamos a reservar. Ya desconecté la olla eléctrica. Ahora voy a vaciar el menudo en una olla un poco más grande para llevar a guisarlo en la estufa. Más que nada por la cantidad que estoy preparando, pues en esta olla no me va a caber. Así es que le voy a agregar un poco más de agua y lo dejaré hirviendo para que agarre la sal y en lo que preparo los condimentos. Por este lado tengo una docena de chile guajillo. Quizás lo conoces con el nombre de cascabel, mirasol o california. El caso es que vamos a retirarle a la semilla, lo vamos a cortar en pedacitos chiquitos así. Y lo vamos a ir agregando en un recipiente. Una vez que ya esté así todo despedazado, le vamos a agregar agua y lo vamos a enjuagar rápidamente. Esto es para retirar el polvo que traiga el chile y para que a la vez suelte toda la semilla que vaya de más. Así es que lo drenamos y lo dejamos escurriendo en un colador un momento. Por este lado tengo dos dientes de ajo partidos por la mitad, un trozo de cebolla, una cucharada cafetera de pimienta negra entera y otra de comino entero. Así es que pondremos a calentar un sartén con aceite para freír estos ingredientes. Agregamos la cebolla, el ajo y los chiles, los cuales ya se escurrieron un momento, todavía vienen un poco húmedos, pero eso no importa. Además vamos a agregar la pimienta y estaremos mezclando un momento cuando empieces a sentir que huele bien rico a chile o ajillo frito, que es un olor muy delicioso. Entonces quiere decir que ya está listo. Ok, la cebolla se empieza a cristalizar, por aquí por una orilla vamos a agregar el comino, dejaremos un pequeño momentito y vamos a agregarle agua. Lo que haremos enseguida es esperar a que el agua suelte a hervir y que los chiles se empiecen a suavizar. Y una vez que ya estén suavecitos, que veas que se hidrataron, entonces vamos a agregar todo esto al vaso de la licuadora. Además vamos a agregar aquí la cebolla y el ajo que habíamos reservado, los que se cocinaron junto con el menudo. Obviamente que a los ajos pues les vamos a quitar la cáscara. Después de esto licuamos estos ingredientes por un lapso de dos minutos y ya que veas que esto está bien molido, lo pasas por un colador. Vamos a dar unos golpes firmes para que fluya más rápido, enjuagamos el vaso de la licuadora y agregamos aquí eso para que no se desperdicie nada. Después vamos a retirar lo que es la cáscara del chile, esto ya no nos va a servir. Esta es la salsa que obtuvimos y ahora la vamos a guisar. Pero antes, antes de guisarla, vamos a percibir unos chilitos de los que más te gusten. Yo estoy utilizando chile cambray, puede ser chile de árbol y también tengo chile piquín. Y estos no los vamos a guisar, sino que los vamos a dorar o a freír para ponerlos en la mesa y que la gente se enchile a su gusto. Así es que en un sartén con un poco de aceite vamos a poner un colador, este es un yesy tip, ok? Un colador, vamos a moverlo así para que le entre el aceite y después vamos a agregar aquí los chiles. Y los vamos a saltear un momento hasta que agarren un color que tú veas que no se te han quemado, pues. Que están doraditos, que huelen rico y que no se han amargado. Ese punto te lo va a decir el chef que llevas dentro. Después de esto los escurrimos y ve que fácil. Y aprovechando que este aceite está bien caliente, vamos a verter nuestra salsa. He sacado el sartén de la estufa porque esto salpica mucho. Me regreso a la estufa ya que no está salpicando. Voy a enjuagar mi recipiente para que no se desperdicie nada. Dejaré hervir bien esta salsita y una vez que haya hervido, entonces la voy a verter en el menudo. El cual ya está bien, bien, bien en su punto. Voy a escurrir un poco el sartén. Y en este momento vamos a probar de sal. Obviamente que le falta, pero es necesario probarlo para saber qué tanta es la que le vamos a agregar de más. Así es que le voy a agregar la que yo veo que le hace falta. Termino de mezclar esto y mi menudo ya está listo. Quiero que vean el color que tiene. Me gusta que quede así, por eso me gusta que quede bien, bien recocido. Porque queda espesito el caldito. ¡Ay, está tan rico! ¿Y qué tal que lo acompañamos con unas tortillas recién hechas? Invité a mi hija del canal de Jessy Postres, ya la conocen ustedes, Jessy. Y pues le dije, te invito a desayunar mamita preciosa. Y me dijo, sí mami, pero te toca hacer las tortillas mi amor. Y bueno, pues le tocó. Ha llegado el momento de servir, entonces primero vamos a agregar lo que es la pancita. Y ya que tengas la cantidad deseada, entonces empezamos a agregar el caldito. Este menudo está amigos, uff, vénganse a Monclova, se los invito. Vean, lo servimos a la mesa y hemos colocado limones, cebolla cruda picadita, los chiles que freímos, un poco de orégano y las tortillas calientitas. Además, una taza de café con leche. Bueno, voy a preparar el mío. Cada quien lo prepara a su gusto. A mí me gusta con cebolla. No me gusta ponerle tanto chile, solamente le voy a poner uno. Porque como quiera el caldito ya está un poco picocito. Le voy a exprimir limón. Tampoco me gusta agregar tanto limón en los caldos. Y le voy a poner un poco más de orégano. Y les voy a mostrar también cómo lo prepara mi esposo. A él le gusta agregarle bastante chile, un poco de cebolla y muchísimo orégano. Él ya le exprimió limón. Como ven, en gusto se rompen géneros. Vean qué delicioso. Sí, con mucho chile. Bueno, a mí no me gusta con tanto chile, pero a él sí. A él también le gusta agregarle un poquito de sal a la tortilla. La enrolla para hacerle taquito. Y miren, una mordida al taquito y su cucharada de menudo. Si tu marido te da un like, un dedito arriba, quiere decir que el menudo te quedó de lujo. Espero también el like de ustedes. Con permiso y buen provecho. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que esta receta te sirva muchísimo. Dios los bendiga, cuídense mucho, que estén muy bien. Y si Dios permite, nos vemos prontito en otro video o en otra receta más. Bye. ¡Suscríbete al canal!